Continuamos con más información. El pasado jueves se conmemoró a nivel mundial el Día del Riñón, un órgano que cumple una finalidad fundamental en nuestro cuerpo. Hoy, en Información de Interés, ¿cuáles son sus funciones y cómo debemos cuidarlo? El segundo jueves del mes de marzo es el Día Internacional del Riñón, fecha en la cual se busca concientizar a las personas para que tomen precauciones y cuiden este importante órgano. El pasado 14 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Riñón, es por eso que hoy en Información de Interés les venimos a traer alguna información sobre este importante órgano, cómo cuidarlo y cómo prevenir enfermedades y patologías muy importantes para nuestros ojes, como la enfermedad renal crónica, las enfermedades renales. Lo primero es saber qué es el riñón. El riñón es un órgano cuya función es fundamental, se encarga de filtrar y barrer los desechos del organismo, es decir, mantener nuestra sangre, nuestro organismo limpio. Es por eso que lo debemos mantener y cuidar sano. ¿Cómo lo vamos a cuidar? Alimentación balanceada, evitar los alimentos ultraprocesados, las bebidas azucaradas como las gaseosas, los juguitos de cajita, estarlos consumiendo muy frecuentemente. También evitar las bebidas alcohólicas y, pues para prevención, tomar mucha agua, mantenernos hidratados, hacer ejercicio. Adicionalmente, es bueno consultar al médico con regularidad. Él nos podrá evaluar el estado de nuestro riñón y a partir de ciertos exámenes evaluar y prevenir de modo que no nos vayan a dar enfermedades a futuro. También es importante para la detección temprana y con ello un tratamiento oportuno de las enfermedades. Las enfermedades renales son bastante comunes en la población, por eso debemos evitar algunos hábitos que pueden afectar severamente nuestros riñones. La deficiencia o alteración de alguno de los riñones puede alterar mucho nuestra funcionalidad de vida. Enfermedades como la enfermedad renal crónica, la cual puede incluso llegar a ser nos dependiente de la diálisis. De forma aguda, también hay otras enfermedades renales, como los cálculos renales, que sean por la falta de ingesta de agua. O lesiones renales agudas, las cuales nuestro médico sabrá aconsejarnos y sabrá cómo tratarlas en su momento. Recuerden que este órgano es fundamental para nuestra vida y que por eso lo debemos cuidar. Todos los órganos tienen cuidados especiales que logran el normal funcionamiento de cada uno, manteniéndonos en buen estado de salud. La conmemoración recente fue por el Día Mundial del Riñón. Sin embargo, mi invitación como profesional del área de la salud es a que comamos sano, hagamos ejercicio regular, visitemos frecuentemente a nuestro médico y evitemos los alimentos ultraprocesados, bebidas alcohólicas y tabaco con el fin de mantener todo nuestro cuerpo sano.